Tu me entiendes? Hay gente aqui, hay gente aqui, mira lo que hay, mira lo que hay, mira lo que hay, mira lo que hay, enfreta nosotros, enfreta nosotros Mirenlo ahi, afuera, 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 afuera Le di un tiro si tambien Ah esta el lado afuera eh, esta el lado afuera Esta afuera, esta afuera, dale vale mi Esta aqui, atrele cuera abajo Aqui doblando a la derecha Muerto, diablo te lo dejé listo No, no yo aqui en el coronario Exacto, exacto En la escuela no, en el apartamento No puede ser Te sacan, no fue yo eso, sacan Eh lo veo, lo veo, va por el auto Marcado, estoy marcado Ese no tiene nada Abatido No mira para atrás, porque esta del otro lado del puente, va a pasar para aca Yo no tengo mira larga, asi que si no doy duro, no me digan nada Tranquilo, si, si Pero que tiene que ver la mira? Míralo ahi, en el puente, en el puente, en el este Hay uno Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Me estoy entrando en la casa Son dos El mio no Tienes silenciado, ol La fiesta Mienda Me dieron, me dieron Cualquiera se ve montada una guau y le llega ya a mi Yo estoy al lado del vehículo Viene gente por el puente, gente por el puente, va a venir Va a cruzar gente por el puente, asi que arrematenlo Si, si, si Boogie Y está casi explotándose. Y va para allá para donde están los otros. Tengo uno en una mastica aquí. En la mastica hay uno. Vámonos. ¿Dónde están los muchachos? Uno muerto. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Corriendo. Sí, lo veo, lo veo. Atrás de este árbol que está ahí. En 70. Cuidado si te mata. Tumbao. Tumbao. Tienes compañeros. A mi izquierda. A tu izquierda pasó un buggy. Pregúntalo a los muchachos. Ok, ok. Pasó un buggy. ¿Dónde está la mira? ¿Tres? Están disparándose por él, chico. De atrás, de atrás. De atrás, de atrás. De atrás, de atrás. Yo creo. Ahí que sonamos los tiros, ¿no era? Sí. Eso lo puedo hacer. Míralo ahí, atrás de la casa, atrás de la casa, afuera. Sí. Del lado derecho, del lado derecho. De izquierdo. Del lado izquierdo. Hay uno aquí a la izquierda. Yo lo tengo. Hay uno aquí a la izquierda. Me tumbé. Me estoy llenando. Míralo ahí. Vale, mi izquierda tuyo. Salió a la zona. Ok, espérate, espérate. De la zona. Sí, míralo ahí a la zona. Salió a la izquierda. Tengo uno aquí al frente, en la piedra de la pared. Salió. Muerto. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vale, mi de la izquierda, ¿lo viste? Eh, sí. Está acostado, está acostado. Muerto. Míralo ahí. Nos cubrimos aquí en esta, en esta lonita. Con las piedras. Y vamos a esperar a que vengan las otras, las nuevas zonas, entonces. Mira, de aquí nada más nos pueden matar si vienen del 30. No, y del... Disparan, disparan. No sé de dónde. De atrás, de atrás, lo tengo. Del suroeste, suroeste, sí. 230, 230. Sí, del suroeste. No lo veo. Por la gasolinera, la gasolinera, la gasolinera. Ah, sí, lo veo, la gasolinera, la gasolinera. Hay uno más para abajo, hay uno más para abajo, aquí. Hay uno más para abajo, aquí. Hay uno más para abajo, aquí. Por atrás de la torre, está. Hay uno por abajo de la torre. Coño, pero esos tigres, ¿qué? Tumbe uno. Tumbe uno. Tumbe uno. Tumbe uno. Jodan al que tumbaron, jodan al que tumbaron, jodan al que tumbaron. Maten al que tumbaron. Lo va a revivir. Lo va a revivir, creo. No, 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 no. Está corriendo. Lo está reviviendo ahora. Lo va a revivir ahora, lo va a revivir. Lo va a revivir. Lo va a revivir. En mi gobierno no se revive. Lo tumbé también. Uno muerto. Coño, me di en la kill, tumbé a uno ya. Está atrás de la mata, señora, atrás de la mata. A la izquierda hay otro, a la izquierda hay otro. Ahí uno atrás de la mata y uno al fondo, por donde están los otros. Como que los quiere lutear. Está dado. El de la mata, Sermonte, acuérdate. El de la mata se murió, yo creo. No. No, ese no se ha muerto. No me ha dado la pinto. Murieron, murieron todos. Ahora sí. Murieron todos ya, murieron todos. Ya, vámonos, vámonos. Atrae la piedra, atrae la piedra, atrae la piedra. Atrae la piedra que está ahí en el hangal. Ah, en la casita del hangal. Me dieron la kill ahora. Oh, y mira ese. Se movió, se movió. Se movió, se movió. Yulende está, atrás de la matrícula. Está muy dado. Bien, está tumbado, está tumbado. Avancen, avancen, avancen. Avancen, avancen. Tenemos gente a la izquierda de nosotros. Pero tenemos que preocuparnos por todo aquí arriba. Venga, porque a ese lo van a querer parar. Voy yo, voy yo ahí con el... Ah, voy yo. No lo han parado todavía. En la torre, el diablo. En la torre. En la torre. En la piedra. En la torre y en la piedra. Lo maté, bolso. No lo va a salvar a nadie. Me disparan, me disparan. De atrás, de atrás. No están disparando. Hay uno en la torre arriba. Sí, sí, sí. Pero de atrás. Del 290. Del 290 también. Hay que matarle a la torre. Vamos a matarle a la torre. Hace el monte. Vamos a matarle a la torre. En la torre que está atrás. En esta torre, aquí arriba. Había uno. Aquí arriba, ahí mismo. En esta. Está ahí, está ahí. Está muerto ese. Pero había otro. En la torre hay uno. ¿Ustedes no mataron? No, no. Ya, me di en el kill. Me di en el kill ahora. El de la torre ahora. El de la torre ahora. Sí, ya se murió. Se murió. Ok, tenemos gente ahí. No, no. Cuidado, que tenemos gente al frente. Después del hangar. Le van a disparar. Después del hangar tenemos gente. Tiene que estar cerca. Y por ello. Hoy para el 5. A matar gente, coño. Vamos a ganar esto, coño. Tenemos gente. Mira, gente aquí mismo. En esta mata. En esta mata. 325. Vamos a dar la vuelta aquí. 325 aquí. En esta mata. En este árbol del 325. Sí, sí, sí. Se murió, se murió. ¿Cómo se murió? ¿Quién tiende a lo malo? Ya me explotan la cabeza. Aquí hay gente aquí. En 275 adentro. En la calle ahí. Están en el mismo. Abajo, abajo, abajo. Cuidado. Cuidado, hay dos. Son dos, son dos. Saliendo a la derecha. Saliendo a la derecha. Se están yendo a la izquierda. A la derecha ustedes. A la derecha ustedes. Se están yendo a la izquierda tuya. A la derecha ustedes. A la derecha ustedes. Murió. Ok, Freddy, ven. Te voy a parar. Derríbeme. Y hay uno allá, mira. Hay uno en el norte, en el norte. Míralo allá. Se está yendo cogiendo, se está yendo cogiendo. Sí, sí, sí. Déjalo, déjalo, déjalo. Maldito caco el diablo. No hay. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo. Está en el árbol. Le di un fuetazo. Me voy a curar. Me voy a curar, señora. Me voy a curar. Cuidado, Quique. Señores, ustedes le rompieron el caco a todo el mundo aquí. Me abro por la izquierda. ¿Lo tumbaron a ese siempre o qué? No, 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 no. Dale por la izquierda, dale por la izquierda, dale para acá atrás. Atento, que puede ser que venga alguien por aquí atrás, eh. La maldita zona, coño. Pero Freddy, mueve, vente. Bueno, venga. Míralo, ahí salió, salió, en la Casa Roja. Muerto. Quedan dos. Puede ser que sean en equipo. Señores, somos cuatro. Somos cuatro. No andes muy pegados. Hay un draw adelante. Hay un draw aquí adelante. A mí no importa el draw, muchachos. Quedan dos gente, nada más. No, 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 no. No, no, no. No, yo sé. Pero que puede ser que ellos van... Están en esta casa algo de abajo. En esa cajita que tenemos abajo. Tira aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha. En la piedra, en esa piedrita que está ahí. Le tiro una molotov, espérate. Tira una molotov, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. El tipo está ahí, el tipo está ahí. Atrás uno, atrás uno, atrás uno. En la casa hay uno. Quédate ahí, quédate ahí, mi amor. Quédate ahí. Cuidado que te van a dar. Él te da ahí. Creo que te da ahí. Creo que te da ahí. Lo veo, lo veo. Él está en la casa. Él está en la mata, él está en la mata. Paren hacia el monte, paren hacia el monte. Me voy acercando. Ya, ya. Voy por el lado derecho. Rodelo, rodelo. ¿En qué mata? ¿En qué mata? En la mata roja, en la mata roja. Por la mata roja. Oh, ya, ya. Él está por la mata roja. Él no está en otro lado. Es por la mata roja. Míralo ahí, se movió, se movió. Se movió. Se movió. Se movió. Se movió. Ah, bueno, carayas. Saca. Pichurria, coño. Que lo que. Ah, que lo que. Murieron las pichurrias. Por fin comimos pollo. Súbeme esa vaina. Súbeme esa vaina. Súbeme esa vaina, ay. ¡Francó, rojira!